... Compañero, amigo gobernador, señor rector, señores ministros, señora ministra, querido compañero ministro de Educación de la provincia, a todos ustedes, funcionarios, docentes, representantes de las Fuerzas Armadas, a todos los chicos, a las agrupaciones, los chicos de Colina, a los chicos de La Cámpora, que se han ganado un lugar tan importante en esta Argentina de hoy. No he hecho ningún esfuerzo, yo agradezco mucho la invitación, es cierto que nos vamos ahora, estoy aquí con nuestro secretario de Políticas Universitarias, estamos muy felices de ver estas instalaciones tan extraordinarias, de ver que en la Argentina los privilegios se han convertido en derechos, estos chicos tienen el derecho de tener esta biblioteca, este comedor, estas aulas. Si estuviera aquí la Presidenta de la Nación diría, los derechos no se agradecen, son derechos de todos y cada uno de los jóvenes que están acá y como nos pasó hoy con el gobernador, el ministro, que inauguramos una escuela en Fontana, la alegría de esos pibes de Fontana, de estos jóvenes universitarios y el compromiso, el desafío de que otros chicos en la Argentina tengan estas instalaciones como estos jóvenes hoy que se merecen estas instalaciones y estos docentes.